El gobierno prepara el proyecto de ley de oportunidades que tiene el objetivo de fomentar nuevas contrataciones laborales. Entre las propuestas que incluirá el documento consta la eliminación de las utilidades por cargas familiares. El gobierno última detalle es el proyecto denominado ley de oportunidades que según dicen sus creadores servirá para fomentar el empleo en el país. Actualmente y según cifras oficiales, dos de cada tres personas que están en edad de trabajar no tienen empleo. Por tal razón se definen estrategias. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, nos comenta algunas de las propuestas que contendrá el documento. Una de ellas, el reparto por igual de las utilidades entre todos los trabajadores sin importar el número de cargas familiares que ese pueda tener. Lo que hacemos es que ese valor total de las utilidades de una empresa vayan a los trabajadores y no se diferencie entre trabajadores y cargas que todos reciban. Por lo tanto, las familias de los trabajadores van a recibir completo el 15%. Donoso haqueará que esta propuesta de ser aceptada por la Zambia solo aplicará para las nuevas contrataciones. Es decir, que si usted actualmente ya tiene un empleo, seguirá recibiendo el 10% de las utilidades declaradas por la empresa entre todos los trabajadores y el 5% de acuerdo a las cargas. Si es, estos cambios van en la nueva ley de oportunidades para quienes de los 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo, que están desempleados, subempleados o viven en informalidad, consigan su principal derecho que es tener un empleo. Para especialistas en derecho laboral como Pedro Cruz, la propuesta es simplemente inconstitucional, viola los derechos de los trabajadores y perjudica al núcleo familiar. Aparte, es discriminatorio. Ahora todo iría al bolsillo de los trabajadores. Consecuentemente, estaría afectado el núcleo familiar. Teniendo en cuenta que también hay afectación a los derechos de las pensiones de alimento, porque hay juicios de alimento, y que de una u otra manera también se verían afectadas. Se propondrá además eliminar el recargo del 35% al salario por contratos eventuales. Por su parte, el gobierno asegura que continúa con la socialización y ultimando detalles de este proyecto de ley antes de enviarlo a la Zambiea para su análisis. Joana Ramos, 24 horas.